Este domingo 30 de octubre se realizará en Brasil la segunda vuelta de la elección presidencial en la que se disputan el poder el actual presidente de ultraderecha Jair Bolsonaro y el exmandatario de izquierda Ignacio Lula da Silva. Se trata de un balotaje reñido tras una campaña sucia e hiperpolarizada. Nuestro director Carlos Fernando Chamorro habló con el doctor Daniel Sobato, director de Idea Internacional para América Latina, sobre los detalles de unos comicios cuyos resultados considera volátiles. Veamos por qué. Daniel, en la columna que publicaste este lunes en Confidencial, describís la elección del domingo entre Lula y Bolsonaro en Brasil como una votación de infarto, en la que Lula sigue liderando la elección con una pequeña ventaja, pero la competencia está abierta y está dominada por la incertidumbre. ¿Cuáles son las últimas proyecciones de las encuestas? Mira, Carlos Fernando, estamos viendo una elección claramente muy reñida, crecientemente reñida, con mucha intensidad, mucha campaña sucia, todos los ataques que tú te puedas imaginar y con un contexto claramente incierto y a su vez volátil. La semana pasada la tendencia era que Bolsonaro le iba cortando la diferencia a Lula y lo venía prácticamente colocando en situación de empate técnico. Así cerramos la semana pasada con una encuesta de Datafolia que de una manera u otra confirmaba esto. 48 a 44 hablaba Datafolia que era la diferencia de apenas cuatro puntos y cerrándose. El lunes amanecimos con un escenario completamente diferente. De todas las encuestas que han salido el lunes, el martes y hoy miércoles, todas, excepto una, que es la que salió ayer martes, que es Paraná Pesquisas, que establece una diferencia tan solo de 0.4% a favor de Lula, prácticamente ya un empate técnico total. Todas las otras encuestas de la semana confirman una tendencia completamente diferente. Y es que Lula sigue siendo favorito, pero en lugar de irse achicando, estrechando la diferencia, esta se ha venido ampliando y ha pasado de 4 a 5 y hasta 6 puntos en la mayoría de las encuestas. ¿Cuánto se puede confiar en las encuestas, por lo menos en la medición de Bolsonaro? Y te pregunto esto porque en la primera vuelta acertaron en cuanto a la votación de Lula, en torno al 48%, pero fracasaron en las proyecciones de Bolsonaro, que obtuvo 10 puntos más que lo que le daban las encuestas. ¿Sigue existiendo hoy esa especie de voto oculto o voto vergonzante por Bolsonaro? Esa es la pregunta del millón de dólares. Si yo tuviera una respuesta absoluta y clara y santera, ganaría mucho dinero. Pero lamentablemente no la tengo. Entonces, acá hay varias hipótesis. Primero, ¿cuál va a ser el nivel de participación y sobre todo el nivel de abstención electoral que vamos a tener en el ballotage de este domingo 30 de octubre? En una de las encuestas de hoy, ellos toman como referencia, le preguntan ¿Usted por quién va a votar? ¿Por Bolsonaro o por Lula? En esa primera respuesta de votos válidos e inducida, Lula le lleva una diferencia de 6 puntos a Bolsonaro. 53 a 47. Pero en esa misma encuesta, que es la de Quaes, ellos después dicen ¿Y usted tendría pensado ir a votar? Ellos llaman lo que en inglés se llama likely voters, o sea, los votantes probables. Cuando se hace el cálculo con los votantes probables, la diferencia de 6 puntos a favor de Lula se reduce a 4.2%. ¿Por qué? Porque pareciera ser de que existe la tendencia y el peligro de que, peligro para la campaña Lula, la abstención va a ser mayor del grupo de los que van a votar por Lula de los que van a votar por Bolsonaro. Ese es un primer elemento a tomar muy en cuenta. Y el segundo tiene que ver con la posibilidad de volver a subestimar el voto a Bolsonaro, que como tú bien señalás, a Lula acertaron, le daban 48, sacó 48, pero a Bolsonaro le daban 33 a 35 y sacó 43. O sea, se equivocaron entre 8 y 10%. Obviamente las encuestadoras han tomado todas las medidas para corregir este problema de subestimación, pero esa sigue siendo una pregunta abierta que no te puedo contestar. Los candidatos que obtuvieron el tercer y cuarto lugar en la primera vuelta, Simón Tevez y Ciro Gómez, que juntos suman 7%, apoyan a Lula en esta segunda vuelta. No sé si acaso han hecho una campaña abierta de respaldo, pero bueno, no apoyan a Bolsonaro. Ahora, ¿esto se ha proyectado en un incremento de votos para Lula o sigue igual? Bueno, mira, tenemos que volver al 2 de octubre, primera vuelta. Y en el 2 de octubre Lula sacó 48%, Bolsonaro números redondos, ¿no? 48%, Bolsonaro sacó 43%, hubo una diferencia de 5%, que equivalieron a 6 millones de votos. Entre Tevez y Ciro Gómez sacaron menos del 10% juntos, alrededor de 7, 8%. Y ambos, entre la primera y ahora camino a la segunda vuelta, dieron su apoyo expreso y explícito a favor de Lula. Tevez ha ido incluso participando más que lo que lo ha hecho el caso de Ciro Gómez en la campaña de Lula. No todos los electores de Tevez y de Ciro Gómez de la primera vuelta van a pasar automáticamente a Lula de cara al balotaje, pero un porcentaje importante. Y eso es, creo, parte de lo que le está dando ahora en las últimas encuestas a un Lula con un 53% y a un Bolsonaro con un 47%. Acá hay un tema muy importante que hay que tomar en cuenta para la audiencia que nos entienda. Desde el 2 de octubre a la fecha, cuando faltan tan solo cuatro días para el balotaje del 30 de octubre, en todas las encuestas, salvo esta última que te mencionaba de Paraná Pesquisas, que la tenemos que poner de lado momentáneamente, en todas las encuestas Lula nunca bajó de seguir llevándole una diferencia de al menos cuatro puntos a Bolsonaro y en algunos casos, más recientemente, lunes, martes y miércoles, esa diferencia ha subido al 6%. Así que yo creo que Lula sigue siendo claramente el favorito en estas elecciones, pero no tiene de modo alguno asegurada la presidencia y la elección, de momento, a cuatro días, vuelvo a decir, sigue abierta. Bolsonaro, como presidente, está buscando el voto de los pobres que tienden a apoyar más a Lula y ha habido un incremento millonario del programa de transferencias de ayuda asistencial llamado Auxilio Brasil. ¿Ha tenido esto algún impacto en el electorado y esa cierta recuperación de la economía brasileña? Mucho impacto. Yo creo que los principales factores que explicaron, al menos la semana pasada, este estrechamiento, este achicamiento de la diferencia entre Lula y Bolsonaro, se debieron a tres causas principales. Primero, hubo un leve pero importante mejoramiento de la imagen del gobierno de Bolsonaro, que venía muy de capa caída. En este momento, de acuerdo a la mayoría de las encuestas, tenemos básicamente de que un 35% considera el gobierno de Bolsonaro muy bueno, bueno, un 23% regular y un 40% malo, muy malo. Ahí mejoró un poco. Lo segundo que jugó a su favor es que la imagen del Bolsonaro también mejoró un poco y sobre todo por la ayuda de la primera dama, Michelle Bolsonaro, que trató de acercarse cada vez más a las mujeres. Un grupo de electores, las mujeres, que le es muy, muy adverso a Bolsonaro por sus posiciones sobre varios temas. Y lo tercero es que ha mejorado un poco la situación de la economía. cayó la inflación, el mes consecutivo que cae la inflación, cayó el desempleo por debajo del 9%. Todas estas cosas fueron generando un mejor clima para Bolsonaro. Y lo cuarto, una inyección masiva de recursos a través del programa Auxilio Brasil, que consiste en 115 dólares mensuales a 20 millones de familias pobres para robarle a Lula parte de ese electorado que tiene como ingresos uno o dos salarios mínimos y que es fuertemente favorable a Lula. Si esta es una elección abierta, ¿qué impacto tendría en Brasil una posible reelección, una victoria de Bolsonaro en medio de este clima de polarización? Mira, esta es una elección inédita en América Latina porque prácticamente no habíamos tenido una elección donde un expresidente que ejerció la presidencia dos periodos seguidos, del 2003 al 2010, compite para intentar regresar después de haber sido fuertemente acusado y enjuiciado por casos mayúsculos de corrupción, entre ellos Odebrecht, Lavallato, etc., con un presidente en ejercicio que busca su reelección y que es un presidente, obviamente, que tiene muchos cuestionamientos. Entonces, esto ha llevado a una situación de una hiperpolarización tóxica en Brasil, donde literalmente el país, desde el punto de vista etario, desde el punto de vista de la religión entre protestantes, evangélicos, pentecostales y católicos, desde el punto de vista socioeconómico, desde el punto de vista de la ubicación geográfica, nordeste, centro, sudeste, desde el punto de vista del sexo, hombres, mujeres, por donde lo mires el país está partido en la mitad. A tal punto de que la pelea de fondo no es solamente si elijo a Lula o elijo a Bolsonaro, sino el elemento fundamental de antipetismo en contra de Lula y de antibolsonarismo en contra de Bolsonaro. Fíjate que en ambos casos, un 46% de las personas que dicen que van a votar o por Lula o por Bolsonaro, dicen, en el caso de Lula lo voy a hacer para impedir que sea Bolsonaro el que siga en el poder. Y en el otro caso dicen, lo voy a hacer, voy a votar a favor de Bolsonaro, 46%, para impedir que Lula regrese al poder. Esto es lo que está realmente prácticamente dividiendo, tensionando al máximo a la sociedad brasileña y esto se refleja en una campaña muy sucia, muy negativa, donde todavía faltan cuatro días. Mucho puede ocurrir en estos cuatro días y este viernes va a haber un debate muy importante en la cadena globo, donde realmente creo que dependiendo de lo que pase en ese debate puede incluso llegar a tener impacto final en esta elección que sigue siendo, como dije, muy venida y sigue abierta. En el último debate entre ambos candidatos, Bolsonaro confrontó abiertamente a Lula por su amistad y su simpatía política con el dictador Daniel Ortega, con la dictadura de Ortega. Lula no respondió nada, se echó para atrás. Este es un tema que tiene alguna relevancia en este debate electoral y qué se espera de la política de Lula en caso de ganar la presidencia en cuanto a su política exterior hacia la dictadura de Nicaragua, Cuba y Venezuela. En este último debate que tú señalas, básicamente Bolsonaro atacó fuertemente a Lula, diciéndole, número uno, todos sus supuestos escándalos de corrupción. Por el otro lado, acusándolo de ser mentiroso. Y en tercer lugar, diciéndole que es amigo, no solamente de dictadores como Maduro, como Ortega, sino que también es amigo de presidentes como Alberto Fernández, que es un fracaso en el caso de Argentina, dio las cifras de los niveles de pobreza. Lula también lo relacionó con el caso de Boris, un presidente que viene de capa caída, perdiendo mucho apoyo popular. Y respecto, claramente, de Nicaragua, lo acusó de ser amigo y cómplice, por su silencio, de no estar denunciando fuertemente a la dictadura, ni a la de Venezuela, ni a la de Cuba, ni a la de Nicaragua. Bueno, Lula omitió cualquier referencia, la verdad que se hizo al distraído, no tuvo ningún comentario sobre ese aspecto. Este tema, el de la dictadura nicaragüense, en el contexto de la campaña electoral brasileña, digo esto con mucho dolor, tiene muy, muy, muy poquísima importancia. Ahora, si Lula resulta electo, tendríamos que ver cuál va a ser su planteamiento en materia de política exterior, en relación con estos temas. Yo espero que la posición de Lula, espero, no estoy seguro que así vaya a ser, esté mucho más cerca de la posición de la política exterior del presidente Boric, en el caso de Chile, que ha venido criticando a la dictadura nicaragüense, que ha venido abogando por la puesta en libertad de los presos políticos. Creo que esa es la posición que un país importante como Brasil debería tener en materia de su política exterior, pero no estoy muy seguro de ello, y quizás, en lugar de acercarse más a la posición de Chile, pueda acercarse más a una posición como la de Argentina, o bien como la de Colombia, que trate de combinar, por un lado, los intereses nacionales de la propia política brasileña, y en materia de derechos humanos, quizás sí, una crítica un poco más enérgica, pero en materia ya de democracia, elecciones, quizás más cercano, eventualmente, a la posición incluso de México. Así que, yo creo que eso está por verse, y mi esperanza es que Lula se acerque más a la posición de Boric en Chile, porque si lo hace, eso marcaría un precedente muy importante que tendría efectos para los otros países de la región, particularmente de Sudamérica, donde el tema de Nicaragua, la dictadura nicaragüense, sus atrocidades en materia de derechos humanos, está perdiendo visibilidad e interés. Decías que todavía puede pasar algo en estos cuatro días que incline el desenlace. ¿Hay indecisos todavía en este momento, en esta elección? ¿Qué puede pasar de aquí al domingo? En la mayoría de las encuestas vemos entre 4 a 6% de aquellos que dicen que van a votar nulo o en blanco, y hay entre el 1 y el 2% que siguen declarándose indecisos. La verdad que es muy difícil atribuir en materia de indecisos o de lo que dicen votar blanco o nulo, si se van a terminar pronunciando a favor de Lula o decidiendo a favor de Bolsonaro. Creo que en muchos de estos casos estas decisiones son muy emocionales y se toman en el último minuto, muchas veces en frente de la urna. Lo que sí es importante recalcar es que en esta elección más del 94% ya de los electores que han dicho que van a ir a votar ya han decidido su voto y han expresado que no van a cambiar su posición. Por lo tanto, acá hay un nivel de concentración muy importante. Quedan muy pocos posibles electores por definirse, pero en una elección tan estrecha y tan cerrada como la que estamos viendo, esto puede llegar a tener una incidencia importante, número uno. Número dos, sí, puede pasar cualquier cosa en estos cuatro días, porque vuelvo a decir, esta es una campaña donde se han dicho de todo. Del lado, digamos, más extremo, del lado de Bolsonaro le han dicho a Lula sin nombrarlo que es el diablo. Y del lado de Lula le han dicho a Bolsonaro que es, entre muchas otras cosas, caníbal. O sea, esto te da el nivel de locura de campaña sucia con redes sociales muy calientes, donde el Tribunal Supremo Electoral está tratando de ver cómo pone un poco de orden en esa realidad virtual. Lula ha establecido una disposición de que es importante y es obligatorio que toda noticia falsa que sea identificada como falsa tiene que ser bajada de las redes, no 24 horas como era antes, sino en dos horas, etcétera, etcétera. Entonces, eso te da la pauta de que sí puede pasar cualquier cosa. Tercero, hubo un anuncio muy importante ayer que puede tener efecto quizás en la campaña electoral. Lula ha dicho que si es electo va a gobernar solamente por un periodo y después se retira. Yo creo que esto puede llegar a tener un efecto importante. Y el cuarto y último tema es cómo se lleve a cabo el debate de este viernes, que en mi opinión, dependiendo cómo se desarrolle, podría llegar a tener también de nuevo un impacto en el resultado electoral. Estamos hablando de una diferencia muy cerrada, muy estrecha, volátil, donde cualquier tema importante puede llegar a tener una incidencia en un número X de electores que termine decidiendo el resultado o a favor de Lula o a favor de Bolsonaro. Reitero, una elección realmente, en mi opinión, la madre de todas las elecciones, de infarto, alto nivel de incertidumbre y de volatilidad, muy competida, con una diferencia muy estrecha y una elección que sigue abierta. Gracias por ver este video para seguir derrotando la censura en Nicaragua. Si deseas apoyar el periodismo independiente de Confidencial con una donación, puedes hacerlo a través de nuestro canal de YouTube. Lo único que tienes que hacer es ir al chat de nuestras transmisiones en vivo y dar clic en el botón Super Chat, así podrás agregar tu comentario junto a un donativo. También puedes dar tu aporte en el video que más te guste, haciendo clic en el botón de Super Thanks, ubicado en la barra inferior de todos nuestros videos. Con tu apoyo seguiremos investigando y contando la verdad para informar a nuestras audiencias.